Pareciera que este mecanismo se mueve por sí solo, pero en realidad solamente es una ilusión óptica. Consiste en unir miles de fotografías y juntarlas luego para producir un video. Realizar esta animación me tomó más de 100 horas y unas 5.000 fotografías, pero pienso que valió la pena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.